¿Cómo se plantea un proyecto de ley? Como un tufito a censura, Rocío Contanos. Adelante. El diputado liberal Edgar Ortiz es el proyectista de este planteamiento que se presentó nada más ayer en Cámara de Diputados. Tiene dos artículos, Menci, y lo que plantea en el primer artículo es suspender las cuentas anónimas que hayan vertido algún tipo de comentario negativo hacia cualquier político, partido o movimiento político. Es lo que plantea en el primer artículo. Sin embargo, él nos decía en la entrevista esta mañana que él piensa ya modificar su proyecto y extender eso hacia todas las personas, porque decía que le consideraba más justo que se proteja a todas las personas que podían ser víctimas de estos perfiles que él llamó falsos. Les digo concretamente como lo plantea, él dice, los proveedores de aplicaciones y redes sociales online van a estar obligados a suspender y retirar inmediatamente cualquier comentario ofensivo o difamatorio escrito de forma anónima en sus páginas web contra partidos, movimientos o candidatos electorales. Esto es ante denuncias, no es que solo uno escribe un comentario y ya te suspenden la cuenta. Tiene que denunciarte una persona según el planteamiento de este proyecto de ley. Y en el segundo artículo lo que propone es que solo una vez que se identifique plenamente al autor del comentario se permita restablecer su perfil online. Hablamos nosotros con varios sectores también que opinan sobre este planteamiento. Yo, por ejemplo, conversaba con Mari Carmen Sequera de TEDIC, de esta ONG, y ella me decía, esto, por ejemplo, colisiona con una serie de derechos, por ejemplo, el derecho de la libertad de expresión. También organismos internacionales garantizan el anonimato de las personas para poder dar sus opiniones, porque existen varios lugares donde se persigue mucho a las personas y uno acude al anonimato para poder expresarse sin recibir ningún tipo de sanción que se da en esos países. Por ejemplo, ellos dicen que están totalmente en contra de lo que plantea el diputado, que sin embargo él sostiene que lo que él pide solamente es verter o dar opiniones de forma responsable. Vamos a escuchar parte de lo que explica al respecto el proyectista, el diputado Edgar Ortiz. Claro, yo estoy proponiendo todos los perfiles falsos. Si usted me dice que hace el oficialismo, entonces va contra los perfiles irresponsables, vamos a decir, porque crea una burbuja mediática que no es cierto, falso, y caemos en descrédito. Llegamos a ese famoso mercadeo que dice, miente, miente, que algo quedará, dice. Entonces, al final, voy a poner un ejemplo, me pueden acusar de homosexual, ladrón, asaltante, y resulta de que nadie es responsable. Y resulta de que yo estoy libre, no estoy procesado, no estoy imputado. Y la gente dice, no, espera tal cosa. Creamos una burbuja de destruir al adversario a cualquier costo. Y entonces, lo que queremos es que si hay críticas y si hay alguien que pueda decir que sea responsable, que tenga nombre y apellido, simplemente eso. Bueno, sabemos que en redes sociales, Rocío, hay mecanismos. Si a uno le molesta la opinión de una persona, que a uno le sigue en alguna de las redes sociales, uno tiene la opción del bloqueo, por ejemplo, simplemente para no recibir más las opiniones de esa persona que le está molestando a uno, ¿no? Pero definitivamente... Claro, además del bloqueo, uno tiene la opción de reportar también al perfil y al comentario, si es que lo considera ofensivo. Exacto. Y además, cuando dice las proveedoras, no son las proveedoras de telefonía celular, por ejemplo, las que tienen que encargarse de este tipo de cosas. Son directamente las compañías. Estamos hablando de que vos puedas reportarte a Facebook o a Twitter, ¿verdad? O a cualquiera de las otras redes sociales para ver si alguien puede darte algún tipo de respuesta. Me parece que, te reitero, me da la impresión de que el diputado se asusta con algún que otro comentario y entonces recurren... Es como cuando se quieren quemar libros en una época en donde estamos conectados a Internet, ¿verdad? Entonces, es la misma cuestión. Si empezamos con esta cacería de brujas para aquellos... Y eso que nosotros también somos víctimas muchas veces de comentarios absolutamente irresponsables. Pero digo, esta es una época en donde tenemos que aprender a manejarnos con las redes sociales y hay estrategias que podemos implementar perfectamente sin afectar el derecho de expresión de terceros, ¿no? Claro, una cuestión no menor que menciona el diputado es que este proyecto, él lo hizo prácticamente copiando un proyecto que ya se aprobó en Brasil. Sin embargo, me decía, Mari Carmen Sequeira, que esto va a ser vetado por el presidente Temer en Brasil justamente por colisionar con una serie de derechos humanos reconocidos internacionalmente y también de otra serie de derechos reconocidos por organismos internacionales como el que les mencionaba, el derecho que tiene una persona a permanecer en el anonimato o de poder expresarse sin cualquier tipo de restricción. También lo que mencionaba es que hay ya una sobreabundancia normativa. Uno tiene los mecanismos legales para demandar a una persona que considere que esté dando declaraciones difamatorias y también tiene los mecanismos para reportar un perfil que se considere falso o reportar un comentario que se considere ofensivo. Gracias, Rocío. Muy amable. Tere. Y justamente sobre este tema también, Aníbal Espinola estuvo haciendo el seguimiento de la información y habló con expertos. En este caso, ya estamos viendo imágenes de la experta que emitió su opinión y no le gustó para nada este planteamiento del diputado Aníbal Espinola. Sí, María Teresa. Y es María Carmen Sequera con quien estuvimos conversando acerca de este polémico proyecto de ley presentado por el diputado Edgar Ortiz, quien, así como están las cosas, copió tal cual el proyecto de ley brasileño porque no cambió incluso algunos términos, porque aquí en Paraguay se desconoce lo que es el número de seguridad social o del seguro social. Estimamos que se trataría del número de la cédula de identidad, así tal cual dice en el proyecto de ley. Un copy page, exactamente. Bueno, y de acuerdo a la experta María Carmen Sequera, este proyecto de ley no solamente tiene problemas legales para su ejecución aquí en Paraguay, sino también problemas técnicos. Y decir, entre otras cosas, no solamente se tiene el bloqueo o el reporte de la persona que está ofendiendo o está emitiendo palabras o expresiones difamatorias en contra de uno, sino también se tiene el aspecto legal, se puede recurrir al ámbito judicial, el código penal establece claramente esto, la difamación, calumnia e injuria. O sea, es un aspecto legal. En el aspecto técnico, nos decía María Carmen Sequera, que, por ejemplo, las plataformas, la mayoría se encuentran en los Estados Unidos y bajo ningún sentido una ley penal, una prohibición local hará que las operadoras, las plataformas que operan en Estados Unidos, en su mayoría, estén, digamos, ejecutando esta nueva normativa. Además de violentarse, por ejemplo, como leyes de expresión y como así también de la privacidad que conlleva también el del anonimato. Pero vamos a escuchar a María Carmen Sequera. El derecho al anonimato es muy importante para los espacios como Internet, ¿verdad? Hay grupos vulnerables, inclusive fuentes periodísticas que necesitan facilitar información de forma anónima o publicar información de forma anónima para hacer el cuidado de una población que puede ser amenazada o esté en alto riesgo. Lo cual, muchas de ellas no tienen su representación local en Paraguay. Eso significa que no va a haber posibilidad de aplicar una ley local en Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de incompatibilidades o problemas de aplicación de la ley. ¿Existen trabas, entonces, que ya están siendo señaladas en el mismo nacimiento de este proyecto que en realidad no es propio, sino es de extraños? En este caso de Brasil, donde ya nos decía Rocío Pereira que tiene información concreta de que el presidente Temer estará vetando ese proyecto de ley. Y justamente lo que copió el diputado Edel Ortiz fue establecido en uno de los artículos de la ley de reforma política en el Brasil y ya Michel Temer adelantaba que esto va a vetar y decir que solamente Facebook tiene una oficina comercial aquí en nuestro país y según nos estaban comentando, entre 6 a 7 millones de dólares anuales está facturada. Gracias, Aníbal. Hasta luego.